Hola Gaby Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Gaby, les doy la bienvenida a mi canal y por supuesto a un nuevo video. Gaby Lovers, este video es muy muy diferente, pues como ya vieron, no tiene intro porque este video es muy distinto a los que ustedes están acostumbrados a ver. Hoy les traigo un agradecimiento porque estoy súper contenta, gracias por todo el apoyo incondicional que me han dado estos últimos dos meses. Estoy demasiadísimo contenta porque primero ya somos 2.500 suscriptores y segundo, mi video de la rutina de mañana que les voy a dejar por aquí ya tiene casi 12.000 vistas. O sea, estoy súper impresionada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias les doy. Les doyle gracias a toda mi familia que son los que me apoyan en esto, a mi mamá que siempre es la que me apoya y que la amo demasiado. Gracias a todos ustedes, créanme que sin ustedes esto no había podido ser posible. Este sueño lo tengo desde que yo estaba súper chiquitica y pues créanme que ya lo estoy logrando. Así que este video es más que todo como un agradecimiento, unas palabras de amor para ustedes. Estas palabras me salen del corazón la verdad y pues siento que este video no es el mejor video, pero les advierto. Se viene una nueva temporada de Gaby Videos espectacular, se vienen unos videos súper súper chéveres, los cuales van a ser bromas, retos, tutoriales, maquillaje, o sea, un montón de cosas. Así que, Gaby Lovers, es que estoy muy muy agradecida con todos ustedes, gracias por el apoyo incondicional que me han dado. Cráanme que esto no hubiera sido posible sin ustedes. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Los amo demasiado. Síganme en mis redes sociales que se las voy a estar dejando por aquí. Este video va a ser muy cortico. Entonces, pues bueno, estas palabras se las quería dar de todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan. Los amo montones y esperen una nueva temporada porque se vienen unos videos espectaculares. Los amo, Gaby Lovers. Gracias por todo.